bienvenidos en este espacio vamos a revisar un nuevo tema que se refiere al sueño antes de ello una una interrogante muy muy interesante o muy importante que es el sueño pues bien el sueño es el acto de soñar constituye un estado fisiológico por medio del cual se eliminan o se destruyen toxinas acumulativas por la fatiga y el trabajo excesivo de los de los tejidos nerviosos durante este se observa que el tejido muscular se relaja la sensibilidad disminuye notablemente el ritmo de la circulación y de la respiración son más pausados y las reacciones químicas del organismo son más débiles el diccionario define a la palabra sueño como el acto de dormir y también le da un segundo significado describiéndolo como el acto de representarse en la fantasía de uno mientras duerme sucesos e imágenes nuestros sueños nos desvelan mediante símbolos tanto nuestros más íntimos deseos como nuestros problemas ya sean fobias complejos angustias tensiones familiares o laborales problemas sexuales o afectivos muchas veces nos ha pasado que todas las experiencias que hemos vivido durante el día a veces los proyectamos en nuestros sueños algún problema alguna dificultad que se tiene en la oficina o con la familia los proyectamos en nuestros sueños normalmente dormimos unas 8 horas diarias esto quiere decir que pasamos durmiendo una tercera parte de nuestra vida así es que cuando tengamos 60 años o tengas 60 años habrás perdido unos 20 sin hacer nada aunque parezca una paradoja este tiempo perdido es imprescindible para recuperarnos del desgaste producido hay que distinguir tres términos altamente relacionados el consciente, el inconsciente y el subconsciente el primero es decir el consciente se refiere a lo que ahora tenemos en la mente es decir lo que estamos haciendo en este momento todo lo que está presente en este momento llamamos el consciente lo que tenemos olvidado fuera de la mente corresponde al inconsciente y lo que no tenemos en mente pero podemos acceder a ello con facilidad es el subconsciente los trastornos del sueño trastornos del sueño o desórdenes del sueño también conocidos con el nombre de enfermedades del sueño o patologías del sueño o incluso trastornos del dormir son un amplio grupo de padecimientos que afectan el desarrollo habitual del ciclo sueño o vigilia algunos trastornos del sueño pueden ser muy graves e interferir con el funcionamiento físico mental y emocional del individuo en este esquema podemos ver claramente más en resumen el insomnio, el sonambulismo, apnea del sueño, narcolepsia y pesadillas y temores nocturnos en resumen que es el insomnio es la dificultad lo definimos como la dificultad para conciliar el sueño despertarse por la noche varias veces causas puede ser alcohol, pesadillas, depresión, motivos familiares enfermedades, cambios en la hora de dormir medicinas, estrés, ruidos externos y cuáles serían las consecuencias fatiga, falta de energía ansiedad y somnolencia disminuye la capacidad de atención afecta en el trabajo y en las relaciones interpersonales el sonambulismo personas que caminan dormidas no chocan con objetos bajan escaleras salen por la ventana o se detienen frente a un automóvil cuáles serían las causas este trastorno se asocia con un elevado consumo de alcohol y ciertos medicamentos las consecuencias pues golpes y traumas desarrollan miedo cierran puertas y ventanas ubican barreras alrededor de la cama para no levantarse las pesadillas y temores nocturnos las pesadillas son frecuentes en la infancia sueño largo que provoca en el niño una fuerte sensación de ansiedad miedo y terror en los temores nocturnos el niño normalmente es capaz de relatar con detalle el sueño sus personajes y hechos que se han ido sucediendo las causas de las pesadillas suelen ser los espectáculos o películas violentas que el niño ve en la televisión otro trastorno es la apnea del sueño la apnea del sueño es un trastorno frecuente en el que una persona hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño las pausas pueden durar entre unos pocos segundos y varios minutos a menudo ocurren entre 5 y 30 veces o más por hora por lo general la respiración vuelve a la normalidad a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al que una persona hace cuando se atraganta casi siempre la apnea del sueño es un problema crónico es decir constante de salud que altera el sueño la persona pasa de un sueño profundo a un sueño liviano cuando hay una pausa en la respiración o cuando la respiración se vuelve superficial por esta razón el sueño es de mala calidad y se siente cansancio durante el día la apnea del sueño es una de las principales razones por las cuales una persona puede sentir mucho sueño durante el día un ejemplo de este trastorno de apnea es por ejemplo cuando a nuestro lado esta una persona en la noche que ronca demasiado por lo tanto eso es un sonido que no deja que la otra persona pueda conciliar el sueño y otro de los trastornos del sueño también es la narcolepsia es la tendencia irresistible al sueño las personas se pueden quedar dormidas de pie mientras hablan o hasta conduciendo un automóvil la excitación emocional sobre todo la risa suele activar la narcolepsia eso es todo muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad esta es la en la próxima cantidad de Goo de pieza eso es luchaba las estrenas las gomas las asrenas Gracias por ver el video